Bueno, nos encontramos acá con Lucía Barrón y Valentina Márquez, golera y capitana de Danubio que acaba de ser derrotado por 4 a 0 ante San Jacinto Rentista. Bueno, un partido complicado, pero no se dio como se esperaba. Sí, o sea, empezaron ya con un gol que chocó bastante al equipo, pero después nos vimos más animadas y después volvimos a decaer. Muy buenas actuaciones tuyas en el fondo, que sin embargo, a pesar de que atacaban, pudiste responder y sin embargo fue muy buena actuación tuya. Sí, hay veces que no lograba salir, salía tarde y ahí como que complicaba las cosas. Bueno, Valentina, quizás las cosas no se dieron como se esperaban. No. Pudiste, sin embargo, cuando pudiste hacerte con el control del juego en la mitad de la cancha, generaste algunas situaciones. Sin embargo, no se dio. No, muy poco, muy poco. Bueno, ¿siempre jugadora de Danubio o arrancaste en otro lado? No, Danubio no, no, sí. Bueno, ¿vos Lucía? Yo Danubio también, el año pasado arranqué al jugar. Bueno, muy bien, ¿algún saludo que quieran mandar? A mi familia y al equipo. ¿Vos? A mi equipo. No, 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 no Gracias.